Bien, muy buenas tardes con todos los profesores. Bienvenidos a esta sesión de reforzamiento en el cual utilizaremos y veremos un poco más acerca de la herramienta Genely. Como ustedes saben, ya en estas sesiones pueden realizar consultas referente al manejo de la herramienta, algún interrogante que puede estar presentándose en este caso, en este punto de reforzamiento, ya que estamos hablando en el tema de generación de presentaciones online. Bien, a continuación, ¿qué es Genely? Muchos de ustedes tal vez ya han empezado a revisar información, han empezado hasta probando la herramienta, pero Genely sí es una herramienta que nos permite generar presentaciones en este caso. La principal característica de este tipo de presentaciones que genera Genely es que están enfocadas básicamente en presentaciones con un nivel de interactividad. También nos van a permitir, en este caso, trabajar de manera sencilla, sin mucha problemática. Debemos tener en cuenta que también esta es una herramienta que tiene un costo, así como también tiene opciones de nivel free. También es necesario contar con una conexión a internet y el uso del navegador para poder utilizarlo sin problemas. En ellas se podrán diseñar no solo presentaciones, sino también se podrán encontrar recursos interactivos, infografías, diseños, entre otros, teniendo básicamente las características interactivas que cuenta Genely. Bien, para este caso, como hemos estado viendo en otras sesiones, voy a compartir mi pantalla. ¿Me dan un segundo, por favor? Disculpen la interrupción, profesores. Bien, a ver, el profesor Medina tiene la mano levantada. El profesor puede hacer uso del micrófono, no es necesario, ya le di los permisos necesarios. En la parte inferior, podrá encontrar el botón para poder activar el micrófono, profesor Medina. Bien, para poder acceder, en este caso, mientras van planteando la pregunta, en nuestro navegador Google, deberemos escribir la palabra Genely. En este caso, presionamos Enter y nos va a salir una gran variedad de resultados, como nosotros ya hemos estado viendo anteriormente con otras aplicaciones. Una de ellas, la podemos identificar de esta manera, ahí está, que es Genely.ly y nos habla sobre la herramienta que da vida a los contenidos. Básicamente, es el primer resultado que estamos obteniendo, en este caso, para poder acceder a esta. Una vez que hacemos clic en esta zona, se verá esta área inicial, en la cual nos dice herramienta que millones de personas usan. Convierte tus ideas en experiencias. Seguimos más abajo. Nos brinda información de lo que se puede hacer, por ejemplo, presentaciones, infografías, video presentaciones, póster, entre otros. Para qué puedo usar Genely.ly, por ejemplo, aquí tengo una galería de los elementos que tiene. Por ejemplo, si yo quiero ver gamificación, hago clic en ver. Me va a dar un pequeño ejemplo de lo que se puede trabajar. Aquí, por ejemplo, me dice que activen mi audio porque se puede escuchar. Por ejemplo, es un ejemplo de trabajo que se está hecho en Genely. Por ejemplo, escojo los elementos. Por ejemplo, introducción. Y aquí me da, por ejemplo, un elemento, como una plantilla, en la cual puedo ir trabajando. Vuelvo atrás. Me voy a misiones. Por ejemplo, aquí me va a dar una estructura de plantilla, ¿verdad? Donde puedo usar la gamificación para dar una respuesta referente a un tema, ¿verdad? Una respuesta correcta, respuesta incorrecta. De esta manera, puedo ir subiendo el nivel. ¿Verdad? Si en caso me equivoco. Y termina el juego. Básicamente, esto podría ser utilizado en base a la generación de plantillas que se pueda tener. Bien. Otra opción que podemos tener es, por ejemplo, infografías verticales. Si yo hago clic en la previsualización, podré también obtener los mismos resultados. Para este caso, le voy a dar batalla completa. Y podré ver de esta manera esta estructura, ¿verdad? Es una infografía en la cual hay elementos que puedo resaltarlo para ver qué interactividad hay. Si presionas este botón, me da una información. De igual manera, de esta parte, para poder personalizarnos, en este caso, nuestros diseños. Como ven, es muy interactivo la generación de estos documentos. Y es, se puede utilizar en base a mucha creatividad. De igual manera, puedo encontrar, por ejemplo, un video de presentación. Que de igual manera, nos generó un pequeño video. Para poder utilizarlo. ¿Verdad? En la cual es básicamente una presentación que se ha generado, ¿verdad? Para poder estar utilizándolo, ¿verdad? De esta manera puedo generar contenido interactivo en nuestros diseños o presentaciones que podamos ir elaborando. Normalmente se maneja en todas esas categorías. Tenemos desde presentaciones hasta social. Y aquí, por ejemplo, nos habla sobre un poco de quiénes crean. En cierta manera. Para poder crear mi cuenta. Aquí justo nos da la primera parte. Crea ya tu cuenta gratis. Como mencioné, Genialy tiene una opción gratuita como también una opción de pago. Si yo me voy a la lista de precios. Podré ver los planes que se pueda escoger. En este caso tenemos dos maneras. Uno de tipo educativo y uno de tipo profesional. Y aquí, por ejemplo, nos da esta información. La opción de Genialy, por ejemplo, nos menciona que podemos crear creaciones ilimitadas, visualizaciones ilimitadas. A veces a las plantillas de cursos. Pero a medida que vamos avanzando, de nivel, podremos tener otras opciones adicionales. ¿Ven? Para este caso, simplemente vamos a utilizar la opción gratuita. Hacemos clic en Elegir. Y aquí deberé rellenar mis datos de contacto. Nos pedirá, por ejemplo, un email, contraseña. Y repetir la contraseña para registrarnos. Y después nos pedirá que ingresemos nuestros datos. O simplemente podemos utilizar un identificador. Puede ser por el correo electrónico en Gmail. O utilizar una de estas cuentas. Que sea en LinkedIn, Twitter, Office y Facebook. Dependiendo de esas bases, podemos crearnos una cuenta. En mi caso, yo ya tengo una cuenta creada. Así es que yo haré clic en Iniciar sesión. Y utilizaré mi cuenta de Gmail, en este caso que tengo. ¿Ven? Me da la alerta de acceso a mi cuenta. Y podré acceder a la plataforma. ¿Bien? En este caso, se encuentra cargando la plataforma. Donde podré realizar ese trabajo. ¿Bien? Como primera parte. Bueno, como ven, es una cuenta gratuita. Obtiene mis datos, en este caso el correo electrónico. Tendremos esta área. En la cual nos dice, Crea tu Geniali. Buscar alguna creación. Filtrar. Si en caso elimina una, se va a la papelera de reciclaje. Y tenemos las opciones de mis creaciones. Marca. Mi marca, por ejemplo. Esto solo es disponible en cuentas premium. O nivel pro. Inspiraciones o plantillas que han generado. Otros usuarios de la plataforma Geniali. Aquí, por ejemplo, vemos que también tenemos una carpetita. Esta carpetita, por ejemplo, se habilita. En este caso, con una cuenta de Geniali Level Pro. Y aquí abajo podremos visualizar la opción de crear. Como se ve en este caso. Y algunas plantillas que hemos estado trabajando anteriormente. Si yo hago clic en el botón de crear. Como ven, me sale la organización que hace un rato hemos visualizado. Si nosotros seleccionamos, ya sea presentación, informes, learning experience, gamificación, entre otros. Nos dará una plantilla. O tal vez simplemente necesitemos crear un Geniali desde blanco absolutamente. Bien. Para este caso, para poder explicar un poco las herramientas. Utilizaremos una presentación. Y elegiremos una plantilla para este caso. Para lo cual, seleccionaré el campo que dice presentación. Hacemos un clic en esa parte. Y aquí nos dará la vista de las plantillas que tiene Geniali Activo. Como mencioné anteriormente, Geniali tiene versiones de pago y versión gratuita. Normalmente en las plantillas, si yo quiero identificar una versión gratuita de una libre. Es que las versiones Premium o Pro tienen este símbolo de una estrellita al costado. Ya sea en una imagen, ya sea en una plantilla, entre otros. Hay que tener en cuenta eso del uso de las cuentas de nivel superior. O de elementos de nivel superior. Bien. Vamos a continuar. Para este caso, elegiré una plantilla que me parezca atractivo. A ver, por ejemplo, este que dice presentación tiza pizarra. Hacemos un clic. Y lo que va a cargar en primer lugar es una breve presentación de cómo se visualiza nuestra plantilla en este caso. Se va a ver todos estos elementos. Y yo paso la siguiente hoja. Voy a ver la estructura que maneja. De esta manera yo puedo ir organizándome, escogiendo qué elementos son necesarios para este caso. Bien. Vamos a hacer clic en usar esta plantilla. Y debemos esperar a que cargue, en este caso, los elementos de la plataforma. Como primer punto, una vez que hemos elegido, nos va a visualizar, como ven, todos los elementos de la plantilla que se tiene. De esta manera podré ir escogiendo, en base a mis necesidades. Simplemente voy a escoger, momentáneamente, la portada y la sección 1. Hago clic en añadir y se mirarán en mi lista de elementos. Un segundo, por favor. Gracias. 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 Bien, como pueden ver, está cargando en este caso los elementos de la plantilla que vamos a dar uso en este caso. Bien, ya tenemos la plantilla cargada, en la cual podremos comenzar a realizar el trabajo que se tiene. El área Genially es muy sencillo. Nosotros podemos escoger el modo de vista, en este caso, si queremos verlo así como cuadros o cambiarlo a lista. Tendremos un área de herramientas que se encuentran en el lado izquierdo, que tenemos la opción de agregar textos, agregar imágenes, recursos, elementos interactivos, bloques inteligentes, la opción de insertar contenido, fondos y las mismas páginas que se ven en mi presentación. Bien, yo puedo visualizarlo de esta manera o de esta manera para poder organizarme mucho mejor. Bien, los elementos en Genially se trabajan en un día de trabajo. Normalmente está resaltado de esta manera con un cuadro, el cual me mostraría el área en sí de trabajo que tengo para elaborar mis presentaciones, informes, entre otros. Para poder trabajar, simplemente lo que debemos hacer es elegir el elemento que deseemos modificar o agregar en este caso, para poder utilizarlo. Por ejemplo, yo si yo tengo este texto, que es el título que dice Pizarra, hago un doble clic, tengo ya la posibilidad de editar. A ver, por ejemplo, acá le puedo poner una temática. Por ejemplo, por ejemplo, tics en la educación. Como puede ver, se está agregando con el estilo de textos que ya se tenía previamente. Voy a bajar un poco el tamaño de letra. He adecuado el tamaño al tamaño que más se adecue para mi caso. Aquí tengo el efecto de otro texto y puedo colocar, por ejemplo, el autor. O presentado por, por ejemplo, y puedo colocar mi nombre en este caso. Como ven, el modelo de trabajo es sencillo. Yo puedo ir desplazando, eliminando elementos, que no crear conveniente, y agregándolos. Para ello, nos va a ayudar bastante esta zona del área de trabajo. Si yo quiero agregar un texto, selecciono la A de texto y tendré una variedad de elementos a utilizar. Por ejemplo, el, el, cojo un subtítulo, hago un clic y lo puedo agregar. De igual manera, otros elementos pueden ser agregados. Si yo, por ejemplo, este tipo de texto lo quiero duplicar. Simplemente hago un control C, control V, ya tendría el clicado para poder utilizar el mismo. Y ahí podré encontrar el tipo de letra que se tiene para poder trabajarlo sin ningún problema. Bien, voy a cerrar esta parte, por ejemplo. Y continuar con esta parte de mi elaboración. Ahora, si yo me voy a la zona de imágenes, tendré imágenes diferentes que puedo estar utilizando. Si en caso no tenga una imagen por defecto, deberé, tendré la posibilidad de cargarlo desde el equipo, desde una dirección web. Por ejemplo, voy a escoger dentro del fondo transparente, ver más y podré visualizar una gran variedad de elementos. Aquí me da una opción de buscar, de si es necesario y que quiero agregar una imagen. Por ejemplo, como estoy hablando de tics, pondré la palabra tics a ver si me da algún resultado. Y ahí, por ejemplo, tengo diversos elementos que puedo ir eligiendo. Bien, no me conviene lo que está aquí, le pondré educación en este caso. Y aquí, por ejemplo, ya me da elementos referentes a este teno. Voy a ir escogiendo de esta manera algún elemento. Voy a agregar, por ejemplo, este portal de piceo. Y aquí mi imagen está agregada. De esta manera yo puedo ir ubicando y generando elementos que necesite utilizar, por este caso. Si en caso yo quiero visualizar cómo está quedando mi presentación, deberé irme a la parte superior derecha y encontraré el símbolo del ojito para poder tener una vista previa. Pero antes de eso, deberé cambiar el nombre de mi presentación. Cambiaría, en este caso que dice genial y sin título, simplemente haría un clic en esta parte. Y le asignaría el título, el acceso o el nombre de lo que va a tratar mi presentación. Por ejemplo, TICS, Educación, no más lo voy a poner. Una vez cambiado, clic afuera y automáticamente se va a cambiar el nombre de mi presentación que estoy elaborando. Si vuelvo a la pantalla principal de Genely, podré visualizar en este caso que ya ha sido creado el acceso a esta presentación que se está empezando a trabajar. Bueno, por ejemplo, la parte general de Genely, en este caso, se está demorando un poco en cargar. Mientras hace esto, vamos a continuar. Aquí está donde encargó. Y aquí podré visualizar el nuevo documento que es TICS, Educación. Ahora, Genely es muy conocido por la posibilidad de generar elementos interactivos. Estos elementos interactivos les van a permitir generar una determinada interacción o acción sobre su presentación. Si yo me voy a elementos interactivos, tendré botones, íconos que ya están configurados por defecto. Pero, por ejemplo, yo estoy aquí con mi carátula, supongamos que es una presentación. Yo quiero que la parte que es presentada por... ...tenga una característica especial. Por ejemplo, cuando el participante pasa el mouse sobre este elemento, automáticamente les muestre mis datos de contacto. Para ello, siempre vamos a ver estos dos iconitos. Uno que me permite generar animación. Y el otro que me permite activar el contenido interactivo. Si hago clic en esta opción del contenido interactivo, ojo, hay que tener en cuenta que se nos va a dar la posibilidad de tener... ...cuatro opciones. La primera de ellas es una etiqueta, la cual vendría a ser utilizada cuando yo quiero mostrar un texto pequeño. Cuando pase el participante por el mouse, tendré la opción de ventana, que nos apertura una ventana cuando el participante hace clic en un determinado objeto. La posibilidad de que nos envíe a una página de la presentación predeterminada. Eso es muy utilizado, por ejemplo, con los menús. Y la última es que nos aperture un enlace al hacer clic sobre algún objeto. Bien, para este caso yo quiero elaborar una etiqueta, así que selecciono la opción de etiqueta. Y tendré este campo de texto. Yo le colocaré aquí datos personales. Como email. Y, por ejemplo, número celular, por ejemplo. ¿Está bien? Ahí está. Dos puntos. Y yo guardo este campo. Ahí está. Y me voy a este ojito, en la parte superior derecha, que me habilita la parte de previsualizar. Hacemos un clic en esta parte y ahí tendré mi presentación. ¿Ve? ¿Cómo se está generando esto? Miren qué pasa si yo coloco el mouse sobre mi nombre, en este caso. Perdón, profesores. Entonces, a ver. Como pueden ver, en este caso, este es un tipo de elemento interactivo que se puede generar. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, que cuando hagan clic en el portal de epiceros, le voy a dar un efecto primero, para que se vea mejor. Los efectos, como mencioné, es con este símbolo. Y aquí ya tendré la posibilidad de añadir animaciones, tanto de entrada como de salida. Continuo. O que simplemente pase cuando se coloque el mouse encima. Yo voy a utilizar para efectos prácticos esta parte de entrada. ¿Está bien? Es simplemente que genera un zoom, nada más. Aquí tengo la duración y la velocidad que puede utilizar. Si voy nuevamente a vista previa, me deberá cargar ese nuevo efecto que le he asignado. Como ven, todos estos elementos son básicamente imágenes, objetos que tienen un determinado, una determinada animación y efecto. Por ejemplo, aquí tengo que la tiza, como ven, se mueve constantemente. Esto es un efecto de tipo continuo. A ver, ¿me escuchan correctamente? El profesor Edson me menciona que no me escuchan. Profesores, ¿me pueden confirmar? Hola. ¿Se me escucha bien o se me escucha bajo, profesores? Ok, perfecto. Gracias. Si disculpen, tengo un poco la garganta irritada. Pero vamos a continuar. ¿Está bien? Para esta segunda opción, voy a continuar con mi modo de edición. Voy a hacer que, cuando el participante, en este caso, voy a usar nuevamente la opción de contenido interactivo. Cuando el participante, en este caso, haga un clic sobre esta parte, que le mencione o le realice una determinada acción. Bueno, las tecnologías, las TICs, por ejemplo, TIC significa tecnologías de la información, por ejemplo, y comunicación. Y estoy armando estos pequeños elementos. Y aquí en la parte superior, me indica cómo quiero que se vea esa ventana. Si es grande, mediano o pequeño. Como es un texto pequeño, pongo pequeño. Si quiero subir el tamaño, mediano o mediano, pero con pequeño me basta. Siempre que nosotros entremos a un campo de edición, tendremos en la parte superior, esta área de edición. En lo cual tendremos los campos básicos, de color, de estilo, de tamaño de letra, formato, entre otros. Por ejemplo, le voy a dar negrita. Le cambio mi colorcito aquí a un color azul, por ejemplo. Vamos a agregar el tamaño. Por ejemplo, 36, mucho, ojalá un poco, 24. Le voy a cambiar el tipo de letra. Por ejemplo, aquí. Y al hacer clic en guardar, ya tendría interactivo. Vuelvo a mi opción de previsualizar. Espero que cargue. Ahí está. Los efectos que he analizado. Si pasaba por mi nombre, salían mis datos personales. Si yo hacía clic en esta parte del título de TICS, sale en la ventana, en este caso, una ventanita que me da esta alerta. Que es lo que viene a ser TICS para este caso. Bien. Como ven, esta parte es muy sencilla. De igual manera, por ejemplo, si yo selecciono el número 1, por ejemplo, en este caso, quiero que me vaya directamente a una página web. Para este caso, por ejemplo, buscaré un enlace con el cual quiero utilizar. Por ejemplo, como es el 1, hay un video interesante, por ejemplo, que se llama Historia del 1. Ahí está. Por ejemplo, yo quiero que me visualice este video. Copio el enlace y lo pego aquí, por ejemplo. ¿Cómo quiero que se visualice en una pestaña nueva en la misma pestaña? Lo más recomendable es que sea en una pestaña nueva. Hacemos clic en Guardar. Nuevamente vuelvo a previsualizar. Y aquí, por ejemplo, está del 1, que le hicimos esa animación, a un clic y me lleva directamente al enlace. El héroe de... ¿Ve? Por ejemplo, a ver, veo que el profesor Edson levantó la mano. Sí, profesor Edson. ¿Cuál es su consulta? En la parte inferior izquierda tendré el símbolo del micrófono para poder utilizarlo. También usted, profesor Persi, también tiene permisos para que pueda utilizar el micrófono. Aquí, por ejemplo, el profesor Mario Toledo me pregunta ¿Cómo cargo una imagen de la web? Perfecto, profesor. Bien. Vuelvo a la opción de edición. Y si, por ejemplo, yo deseo utilizar una imagen, me iría a la opción de insertar. Perdón. A la opción de imágenes. En este caso, y aquí tengo las opciones, ¿Ve? Yo puedo subir una imagen desde mi galería o utilizar una imagen desde la web. Por ejemplo, yo quiero una imagen desde la web, Genially. De Genially, por ejemplo. Bueno, de Tix, por ejemplo. Busco la imagen que se adecue. Bueno, por efectos prácticos voy a agarrar esta. Ahí está. Vamos a ver. Aquí está la imagen. A ver, abrí la imagen de una pestaña. Y esta sería la imagen que yo quiero copiar. Me voy a borrar, le lo pego aquí, hago clic, clic que lo busque y aquí está, ¿Ve? Automáticamente carga la imagen. En este caso, desde la web. Y si yo quiero subir mi propia imagen, deberé dirigirme a esta zona que dice de tu equipo y aquí cargaría mi imagen. A un clic en esta parte del buscador y por ejemplo, encontraría la imagen, clic en abrir, se va a subir y aquí por ejemplo me sale error al subir la imagen. ¿Por qué motivo puede ser? Puede ser por el tipo de imagen que se está tratando de cargar. En este caso, voy a revisar qué tipo de formato estoy tratando de cargar. A ver, a ver. A ver, ahí está. Por ejemplo, aquí están las características de la imagen que trata de cargar hace un momento. Me dice que es un tipo de documento HTML document, que es un formato de imagen diferente y me va a salir un error. Normalmente, cuando se cargan las imágenes, son las imágenes de estilo estándar, JPG, PNG, GIF, entre otras. Bien, si yo quiero cargar esa imagen, lo tengo seguramente convertido, ahí está. Hago clic en abrir y ya veo que mi imagen ha sido cargada. Simplemente hago un clic sobre esto y ya lo tendría cargado la imagen de mi computador. Sí, profesor César, como ven, en este caso he utilizado una imagen de mi computador directamente y una imagen obtenida desde la web. Si ya no lo necesito, simplemente el X y lo voy a eliminar de esta lista de elementos que tengo. Bien, si vuelvo a hacer clic en vista previa, podré visualizar las imágenes. En este caso, ¿por qué mis imágenes están cargadas desde el inicio? Simplemente porque no les he asignado una animación. Para que tengan el mismo estilo, deberían generarles una animación al igual que generamos aquí para el portalapiceros. no sé si profesor Mario o profesor César está correcto la respuesta, era lo que quería o necesitaban otra información. Ok, profesor Mario pidió la palabra. Ahí está. profesor Percy como se ha hecho en la parte inferior izquierda, perdón, ahí decimos el micrófono para que puedan utilizarlo. Profesor Percy me dice, buen día, es la primera asistencia, pregunto el aula 23 y 24. no entiendo muy bien su consulta profesor Percy, no sé si me puede aclarar un poco más la consulta. Buen día, mi estimado amigo, siempre estoy asistiendo y estoy un poco descontratado en esto porque recién me estoy recuperando, estuve en cuarentena y en recuperación recién por esta pandemia. Entonces, no sé si estoy en la aula correcta, solo eso era mi pregunta. Gracias. Bueno profesor, estas sesiones son sesiones generales para todos los que desean participar, que se están dando reforzamiento sobre el manejo de alguna herramienta que se ha estado viendo durante las sesiones de práctica o con las autoridades que les han estado dictando. Aquí pueden ingresar participantes de diferentes aulas, profesor. Gracias, gracias. Bien. Como vemos en este caso, yo ya tengo más o menos una presentación, si bien es cierto todo lo he trabajado en una, pero yo me puedo ir a la siguiente. Como paso a mi siguiente diapositiva, me dirijo a la zona que dice imágenes o perdón, páginas y escojo mi siguiente diapositiva. Y aquí está mi otra diapositiva donde puedo ir agregando mayor información. si yo quiero agregar una página nueva, tendré la opción de añadir página, la opción de nuevamente agregar un elemento. Estos elementos van a depender. Si yo quiero seguir utilizando el diseño que ya tenía previamente escogido, buscar otra secuencia de elementos o utilizar algo de mis creaciones. en este caso voy a continuar con la plantilla y podré elegir uno de esos elementos que me salen. Esperemos que me cargue. Estoy teniendo un poco de problemas con el internet del día de hoy. Se ve un poco lento. Ahí está. Bien, supongamos el gracias. Hago clic en añadir y ya estaría cargado. Ya teníamos este elemento nuevamente agregado. Ahora, yo supongo que por ejemplo en esta presentación no quiero el texto, lo voy a quitar, de igual manera esta otra opción y la línea. Bueno, la línea la voy a dejar. Lo voy a ordenar y aquí por ejemplo deseo insertar algo. Nosotros tenemos la posibilidad de a nuestras presentaciones insertarles un audio, grabar para mi presentación o vincularlo desde algún sitio web. Pero si nosotros tratamos de subir un audio directamente, miren lo que nos sale. Nos dice que es una opción de tipo premio. Si nosotros queremos subir una presentación, o perdón, un audio a la plataforma Genially, nos dirá que debemos ser premio. para lo cual simplemente debemos utilizar de algún proveedor en este caso o grabar nuestra propia voz. Si nos vamos a video, nos da la opción de trabajar con YouTube o vincularlo con nuestra cuenta en Drive o Dropbox. O simplemente insertar un código embebido en esta zona. Por ejemplo, voy a seguir con la parte de la historia del 1. Hago clic en esta parte y ahí está mi video, ¿ve? Simplemente deberé ajustarlo al área que creo conveniente, ¿ve? Por ejemplo, en esta zona del video me sale la parte de animación y una parte de configuración. Si hago clic en configuración, me dará estos elementos, por ejemplo. Que haya un autoplay, que haya un bucle, que tal vez esté muteado, quitemos la barra de reproducción o indicar desde qué momento debe iniciar el video. Bien, para este efecto solamente lo pone autoplay. Ok. Para que pueda utilizarse, hago clic en mi vista previa y como ven, automáticamente se ha empezado a cargar. de esta historia es un maestro y ahí está el video que se puede dar para bajar. Bien, a ver, a ver, no sé si hay alguna de las consultas, a ver, que dice la profesora María Nilda, me dice, por favor, explique cómo hacer un póster, ok. El profesor Mario me menciona, estoy haciendo mi sesión 2 en mil aulas y deseo colocar una imagen después de la etiqueta de la sesión 2 desde la web. Profesor Mario, para ese caso, usted deberá utilizar la herramienta etiqueta, ahí va a encontrar el símbolo de la pinturita y usarla o colocar la dirección web en la parte de la barra de búsqueda, en vez de hacer clic en seleccionar archivo. Profesor Per, si veo que levantó la mano, ¿cuál es su consulta? En la parte inferior e izquierda tendrá la opción de activar el micrófono con el símbolo de un micrófono para que pueda escucharlo. Hágale clic en el símbolo del micrófono en la parte inferior izquierda, profesor. Sí, profesor Mario, ¿cuál es su consulta? Veo que activó el micrófono. Sí, en estos momentos hay que entregar ya la tarea mañana, en el caso mío que es el aula 11, el entregable número 4. Yo ya lo terminé de hacer todo, pero quisiera poner, he tenido una dificultad, después de la sección, el trabajo consiste en hacer dos sesiones, y ahí colocar todo lo que tú estás explicando, ¿no? usando Genially Audio, todo lo que sea. Pero en la semana, en la sección Dios, le quiero poner una imagen del tema que se va a tratar, y ahí tengo problemas, o sea que cuando lo jalo de mi computadora, el dibujo, sí, sí se pega, pero cuando lo trato de jalar de la web, de una página dentro de internet a Google, y quiero jalar de, como imagen, tengo problemas, a pesar de que he visto ese detalle que tú dices que hay que tener en cuenta porque algunos no están en ese formato, puedes buscar el formato PNG o JPG, o algo estaré haciendo mal, no sé. Tiene el enlace a la mano para que me lo pueda compartir por el chat, para verificarlo. El enlace. Por ejemplo, aquí tengo una imagen, bueno, me estoy saliendo un poquito del tema, pero bueno, ustedes cuando crean una etiqueta, recurso, etiqueta, en la barra de direcciones, perdón, en la barra de herramientas está el símbolo de la pinturita, ¿cierto? Correcto. Si hacemos un clic en esta parte, aquí podemos colocar la URL o buscarlo directamente desde el computador. Correcto. Por ejemplo, yo voy a usar la imagen que hace un ratuzé, esta es creo, a ver, me voy a examinar, descargo de la URL, clic en descargar y aquí tengo la imagen B. Repito el proceso para que no haya problemas. Clic en imagen, en la pinturita, me sale esta opción de propiedades de imagen, examinar repositorio, como quiere de la web, ya no usaría o subir archivo, ¿cierto? URL. Usaría descargar URL. Aquí tiene la opción de pegar la dirección web, ¿ve? Como se ve en este caso. Simplemente pegar la dirección web y presiono descargar. Ahí tengo mi imagen, la selecciono y selecciono el archivo. Bueno, en mi caso me sale una copia porque ya tenía. A ver, y me sale este archivo no se acepta. A ver, ¿qué puede pasar? A ver, un segundito. Se me hace un poco raro que no genere. Y eso es lo que me está pasando. Lo será. En todo caso, colóquenle enlazar directamente al archivo y me sale ese error. Se me parece un poco extraño, profesor. Sí debe seleccionar normalmente. Bueno, si en caso está generándose este error, tendríamos que optar por la otra opción, que la imagen lo debería guardar en mi computador. En este caso, clic derecho guardar imagen como y aquí tengo el nombre del archivo, verifico que es un jpgm en este caso. Clic en guardar y ahora subiría mi imagen. seleccionar archivo, subir archivo, seleccionar y ubicaría mi imagen en descargas. Ahí está. ¿Ve? Me da la visualización de la imagen. En este caso me dice la descripción, seleccionar la descripción no es necesaria para evitar escribir en esta parte lo que era el texto alternativo y guardar cambios. Y ahí está la imagen. Puede descargarlo en este caso, profesor. Se me hace un poco raro que no esté permitiendo incluso hacerlo desde la web, pero la otra opción sería de esta manera. Ya, muy agradecido. Gracias. Está bien. Gracias. Ok, profesor. Bien, ahora sí volvamos a esta parte. A ver. Bien, vamos a continuar con esta parte. Acá está. Como ven, ya tengo el editor para poder trabajar. Y, por ejemplo, si le quiero cambiar un poco el fondo, puedo personalizar un fondo diferente, agregar nuevos elementos interactivos. Por ejemplo, si pongo de mis redes sociales, normalmente los expositores ponen esta opción. Pensado básicamente para que les dirija a su página web para que puedan, o su fanpage o perfil de Facebook para que puedan visitarlos, entre otras opciones. Bien, cuando nosotros terminamos de elaborar nuestra presentación, ojo, cuando terminamos de agregar todos los contenidos, como se está viendo en este caso, que se puede ir necesitando, por ejemplo, aquí lo voy a agregar a este símbolo. Le voy a cambiar el colorcito o un blanquito para que sea mejor. Ahí está. Cuando termino de elaborar todos estos elementos, deberé colocar el botón que dice listo. ¿Por qué? Porque nuestra presentación, ojo, nuestra presentación está en modo borrador. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie va a poder, en este caso, visualizar la presentación, a menos que lo comparta. Para poder compartir, debo hacer clic en listo y me da esta alerta, ¿verdad? 3, 2, 1, y es el proceso ya de publicación. Como es una cuenta gratuita, profesores, se va a generar un enlace público. ¿Qué quiere decir con esto? Lo pueden buscar por internet, acceder de manera pública a esta página. Si nosotros quisiéramos que sea un enlace privado que solo para los que quiera compartir pueda utilizar, como pueden ver, hay una estrellita. ¿Qué quiere decir esto? Que debo tener una cuenta de tipo pro. ¿Ok? En la parte inferior de esta parte también tendremos, podremos indicar si queremos que la posibilidad de que se reutilice mi presentación. Como hace rato vimos mi inspiración en ese campo, ahí aparecería nuestra presentación. Si deseo, lo puedo activar. Si no, no. Si yo quiero proteger con una contraseña, en este caso mi Genialy, también tendría que ser una opción de tipo pro. Simplemente me quedaría ingresar el título como quiero que se vea. Por ejemplo, TICS subió la educación era mi título o mi nombre de archivo. Puedo poner aquí por ejemplo TICS para la educación. Bueno, en mi caso lo estoy colocando sin tilde porque no me deja aquí la herramienta y pongo una descripción de lo que trata de mi presentación. Presentación enfocada enfocada en puntos suspensivos. Una vez que ya tengo rellenado estos campos, simplemente me toca presionar el botón que dice Listo. ¿Ok? Al hacer clic en Listo ya tendré la posibilidad de presentar mi Genialy en este caso. ¿Cómo así? Tengo la opción de presentar como una presentación, compartir el enlace a otras personas y aquí hay una opción de descarga, pero como pueden ver la opción de descarga también necesito tener una cuenta de tipo de pago. Simplemente uso Presentar, por ejemplo, en este caso me abre el logo de Genialy y ahí está mi presentación para poder ir utilizándolo. En este caso cuando usamos Genialy debemos tener un punto importante en cuenta que estas opciones de imágenes que son de tipo pro no vamos a poder ingresarlas. Nos va a salir una alerta que necesitamos tener una cuenta de pago. De esta manera podemos presentar nuestra información. Si deseamos o queremos ver toda la estructura tenemos la posibilidad de ver toda la estructura de la presentación. Y nosotros de esta manera también podríamos compartir la presentación. Si yo quiero compartir tendría estas opciones. Compartir directamente el enlace. Insertarlo como código embebido en una plataforma como se vio en la parte del Moodle. Enviar por un correo en email. Mandarlo por las redes sociales entre otras opciones. Simplemente por ejemplo yo quiero compartirles a ustedes la presentación. Copio mi enlace y los facilito por ejemplo por el chat. Ustedes podrán ingresar a ese Genial. Ok. Ahora profesor pero yo no quiero que mi presentación esté público. ¿Qué hago? Muy bien. Si yo quiero cambiar de un estado de público a privado debería dirigirme o perdón de público a borrador debería dirigirme a esta zona de aquí hacer un clic sobre la zona de público y seleccionar la opción de borrador. Ahí me dice que si vuelves borrador este Genial dejará ser visible para el público. Ahora clic en aceptar y estará de manera oculta nuevamente mi presentación. Si quieren utilizar el enlace que genera hace un momento y tratan de ingresar le va a salir un error que no hay el Genial y se encuentra en trabajo actualmente y no se va a poder visualizar. Bien. No sé si hay alguna consulta referente a esta parte profesores. Gracias. Bien. Creo que no hay consultas. Por ejemplo vuelvo hago clic en el logo del Genial y por volver a la página principal. Y por ejemplo la profesora Sí profesor César una vez que lo tiene trabajado lo podría insertar ya sea por el enlace o incrustarlo en su aula virtual. Ya depende un poco de cómo quieran presentarse. Por ejemplo en la plataforma demo que yo tengo si no me equivoco inserté un Genial en uno de los cursos que trabajé. A ver un segundito por favor. Creo que era en demo o en curso demo. No, esto debe ser. A ver un segundito por favor. No, 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 en esto no está. Aquí creo que debe estar. No, no quiere verse entonces. Ahí está. Ahí está. Por ejemplo, aquí tengo un Genialy, ¿Ve? Cargado de manera incrustada, ¿Ve? Que pueden ir utilizando. Es un Genialy que he elaborado. Por ejemplo, inclusive se ve aquí en mi panel de control. Y aquí ya el participante va a poder ingresar, revisar los elementos que estos va a tener. ¿Ve? En este caso escoge un tema de videojuegos, en este caso. Eh, el profesor Percy, ¿Cómo me conecto al aula 54? Eh, profesor, ¿Usted cuando ingresa a la plataforma de la universidad, cuya dirección es esta? Estudiantes.avp.ucontinental.edu.pe Eh, podrá encontrar el curso en el cual se encuentra matriculado. Yo estoy accediendo a la plataforma, por ejemplo. Encontrará el nombre de un aula seguido de una numeración. Ingresa a esta parte. Y aquí tendrá la información y las coordinaciones, en este caso, de su aula a la que pertenece el profesor Percy. Va a tener tanto el acceso a las grabaciones de las clases que se ha generado anteriormente, así como la posibilidad de entregar las actividades que se ha estado planteando. Por ejemplo, este, esta sesión, esta, corresponde con el 2.4, si no me equivoco. No, perdón. Con el, con el 2.6 entonces debe ser, si no me equivoco. Ahí está. Con el tema del 2.6, ¿Ve? Eh, referente a la profesora que me preguntó hace un momentito, ahí está. María Nilda, eh, si yo quiero generar un Genialy, eh, tipo Poster, por ejemplo. En el buscador escribiría la palabra Poster, por ejemplo. Al realizar la búsqueda. A ver, vamos a ver qué raro, si me debe generar, a ver. Ajá. Qué raro. Si un rato me salió, a ver. O es por mi conexión a internet, a ver. A ver. Qué raro. Me está fallando el buscador. Normalmente sí me salen resultados. A ver, vamos a verificar qué está pasando. Ahora. Ahora. Aquí vamos con la plantilla, si no. Qué raro. Ahí está. Entra a la opción de crear. En el buscador pone, hay que escrita la palabra Poster, por ejemplo. Y ahí está, por ejemplo, tipos de Poster que se están utilizando. No hay muchas plantillas, en este caso, en esta categoría. Vemos que hay de Papá Noel, de Carta de las Reyes, que se puede adoptar. Si cambio a Posteres, vamos a ver si me da algo, alguna variante. Aquí, por ejemplo, Posts, no, Posteres. Vamos a ver si me buscan. Por ejemplo, no me da muchas propuestas en cuanto a Posteres. Acá hay Postero de manera vertical, que es básicamente para redes sociales. No podríamos trabajarlo, podríamos adaptarlo. Como menciono, hace un momento me salió la opción de Posteres. Simplemente escogería uno de ellos. Que podía utilizar, por ejemplo, el de aquí. Y lo podría adaptar en base a las necesidades que puedo generar. Pero si yo quiero un diseño mucho más atractivo, mejor trabajado, trabajaría un Canva, en este caso, profesora. Por ejemplo, un PictoChart. En Canva o PictoChart son aplicaciones enfocadas un poco más en la parte del diseño. Por ejemplo, acá si lo pongo Poster. Acá está. Me da elementos adicionales, ¿ves? Posteres de diferentes tipos. Selecciono uno de ellos. Y aquí está, ¿ves? Que puedo utilizar. No me gusta ese término. Busco, por ejemplo, para conciertos. Y ahí está. Otro modelo de Poster. Eso podría usar, por ejemplo, profesora María Nilda. Bien, no sé si hay otra consulta, profesores. Referente a esta parte del Canva. O perdón, del Geniali. Como ven, hay varias opciones que podemos utilizar, varias plantillas a reutilizar en base a las necesidades que podamos tener. Obviamente, una sola herramienta, tal vez no nos va a cubrir todo lo que necesitemos, pero cada herramienta tiene alguna ventaja, alguna bondad diferente a la otra. Pero siempre la finalidad es la misma, genera un contenido sencillo y de manera atractiva para este caso. No sé si hay alguna consulta más, profesores. Una pregunta adicional que puedan tener. Si no hay más preguntas, profesores, les agradezco la participación de esta sesión virtual. Estaremos viéndonos en próximas sesiones de reforzamiento sobre algunas herramientas o temas que se han estado trabajando durante estos cursos virtuales. Muchas gracias por su participación y nos veremos en una siguiente sesión virtual. Muchas gracias, profesores. Hasta luego.